El negocio socio De día y de noche me llama Que quiere de nuevo en mi cama No fue suficiente una vez Ahora de día y de noche reclamo El negocio El negocio El investigación El negocio Otra vez llega a montaje Se diga la pa'l fuego De día y de noche me llama Que quiere de nuevo en mi cama No fue suficiente una vez Ahora de día y de noche reclama Buscar o máscara, dir qué fue Ya me tienes contra la pared Pide una vez, pide dos, pide tres Otra vez llegamos hasta diez Buscar o máscara, dir qué fue Que me tienes contra la pared Pide una vez, pide dos, pide tres Otra vez llegamos hasta diez Se nota ya, se fuma sola la boca ya Me pide un trago de fruta Yo sé como el que disfruta y como le gusta Se nota, se quita sola la ropa Se otro shot a la roca Se que todo le provoca cuando se aloca She might as well be attached to me Now she can go a day without chat to me Sen she love the way me give her love naturally And she can say your way snap back to me She gridlock to me Fuego Se diga la pa'l fuego Anytime she warm if we set it on fuego Se diga la pa'l fuego Girl said she just can't forget it De día y de noche me llama Night and day Que quiere de nuevo en mi cama Ya lo sabe No fue suficiente una vez Ahora de día y de noche reclama That's what she said Cucaron mascaras, di que fue Ya me tiene contra la pared Pide una vez, pide dos, pide tres Otra vez llegamo' hasta diez Cucaron mascaras, di que fue Ya me tiene contra la pared Pide una vez, pide dos, pide tres Otra vez llegamo' hasta diez TINY DAWANIA SHOT Música Música ¡Suscríbete!